Desde que nos conocimos Yo de ti me enamoré Desde que me miré en tus ojos Nació un amor para mí Tú serás la dueña de mi vida Y dueña de mi existir Porque tú eres tan bella y tan linda Que ya no hay más duda que seas para mí Eres muy bonita y por eso me gustas Mujer de verdad Eres muy coqueta Eso no me importa Yo te quiero más Ahora que te tengo a mi lado Soy feliz aunque no lo crees Contigo yo tengo todo Amor puro si eso es Tú serás la dueña de mi vida Y dueña de mi existir Porque tú eres tan bella y tan linda Que ya no hay más duda que seas para mí Eres muy bonita y por eso me gustas Mujer de verdad Eres muy coqueta Eso no me importa Yo te quiero más Eres muy bonita y por eso me gustas Mujer de verdad Eres muy coqueta Eso no me importa Yo te quiero más Yo te quiero más